Hola amigos, llegamos a la curva de Nueva Esperanza, estamos viendo cómo estará, vamos a ver cómo estará en estos momentos, esta parte, lo que es el paso del nivel de la unida, 26 de noviembre, ya hemos descendido de la movilidad y vamos a hacer recorrido a esta hora de la noche. Vamos a ir por este lado, me escribí en por YouTube para ver cómo se encontraba la zona a esta hora y estamos cumpliendo, a ver. Ya vemos el tráfico, el tránsito está fluido, es un buen indicador, por este lado en dirección hacia el norte, hacia el distrito, bueno, estamos en Villa María del Triunfo, luego el distrito de San Juan de Miraflores, ya está todo fluido. Pasa la empresa de transporte Sol de Oro, luego aquí va José Galvez, la empresa de transporte 65, dice José Galvez, mejor que Chávez, está la letra P, dice todo Manco Capap, Villa Salvador, que es la empresa de transporte Arcoiris. Bien, ya se puede cruzar. Puedes ver el video anterior, que justamente en la mañana hemos visto cómo estaba la gran cantidad de agua depositada en esta zona, lo que es debajo del espacio de nivel. ¿Estáis saludando el cobrador? Saludos, saludos, saludos. Tanto de Oro. El bullicio, lo que es la gran cantidad de transporte. Vamos allá al frente. Por eso el transporte San Cura, Tadeo, Villa María, San Miguel. La gente cruzada, pero con mucho cuidado. Esta frasa. El paradero está más adelante. Se va a Lurín, la empresa de 5 continentes. Ciudad Hospital, bueno, ya viene de Ciudad Hospital. Queremos cruzar, pero todavía está, está, es un chista. Pronto dice tu tarjeta, movilízate. Algunos de estos buses ya tienen cierto mecanismo en la cual se utiliza una tarjeta. Bien, vamos ahora para cruzar, vamos por aquí, a ver. Está en verde, no sé, ya se puede cruzar. No, 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 no. Pero no se pasa normal. Está... Ya se puede cruzar. Y vamos a ver cómo ha quedado. Asombroso, está totalmente seco. Está seco ya. Ya está como debe de ser. Como pueden asustar son cerca de las 8 de la noche El sábado 12 de junio, un día La UCAL pasó su primera prueba Del sistema de drenaje Que al parecer no funcionó Porque allá vemos Allá está la rejilla Hay sistema de drenaje, rejillas Pero No, no No da abasto tan cantidad de agua Y eso que es una lluvia leve Lo que es la garúa Bien, que buenas noticias Entonces Serapal, como he visto en el video anterior Trabajó Ha secado totalmente Y el paso desnivel Ha secado el paso desnivel Y ya está al servicio de la población Nuevamente, como debe ser Por ahí está la entrada vía Salvador Lo que es La cruz de la avenida Pachacute Y la avenida Mateo Pumacagua Bien amigos, entonces Vamos ya a despedirnos Ya todo está como debe ser Bueno, hasta que sigan trabajando adecuadamente Y no Y que bueno El sistema de drenaje funcione Y que deben de seguro Trabajar ya En las medidas de prevención Ya que esta mañana Estuvo, como vemos en el video Estuvo lleno de agua Y hubo un gran congestionamiento Muy bien Entonces ya estamos Vamos por aquí ya Las últimas vistas Recurriendo En horas de la noche Esta parte De la avenida Pachacute Cerca de la turma Una esperanza O avenida 26 de noviembre Bien, entonces nos estamos viendo Hasta el próximo video Gracias por estar ahí Y muchas gracias Saludos a todos